¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Esta es la Feria Ganadera de San Juan de Río Seco realizada el viernes 18 de octubre. Esta información nos la envía Don Samuel. Don Samuel es la persona que se encarga de fabricar jáquimas, jáquimas para los caballos. Y hoy me acaba de enviar una jáquima, dos jáquimas para mis ovejos y pronto me llegará una jáquima para muñeco. Y esta era la feria. Este fue el reporte que nos envió Don Samuel, el de las jáquimas. Ya lo verán por ahí en diferentes partes vendiendo sus productos. Una forma artesanal. Él mismo las hace y él mismo las vende. Entonces ya se imaginan que el precio es cómodo. Y esta era su feria. Esta era la Feria de San Juan. Esta era la Feria Comercial y Ganadera de Reactivación Económica en San Juan de Río Seco. ¿Qué tal amigos? Mire, Don Samuel Guzmán me envía esto desde San Juan de Río Seco. Él hace jáquimas. Vamos a mirar qué es. Por acá tengo la navaja que me la regaló Don Omar Bustos en Quebrada Negra, pero él es de La Palma y vende estos productos. Una Victorinos. Y el llaverito me lo regalaron en Caparrapí, pero el que me lo regaló es de Chaguaní. Vamos a ver qué me regalaron el día de hoy. Una belleza para las ovejas. Miren. Dos jáquimas para las ovejitas. Les regalaron. ¿Cómo las ven? Vamos a ver cómo se les ve. Sus argollitas con todos los detalles. Miren. Y esta era la feria de San Juan de Río Seco. Acá en Magdalena Centro, una provincia muy productiva. San Juan de Río Seco, además de ser ganadero, también es cafetero, donde producen un excelente café. Hoy día se han perdido muchas tradiciones como el extender el café en las calles, pero sigue siendo cafetero, sigue siendo bananero, porque sale mucho plátano de fruta para la ciudad de Bogotá, para todo esto. Y la gente estaba ahí, en su feria ganadera. Además de que Don Samuel hace sus jáquimas, también hace cabezales. Y ahí están en la feria pendiente para ofrecer y vender su producto a los diferentes caballistas que llegan a este sitio. Y acá nos encontrábamos estrenando estos dos bellos cabezales que nos envió Don Samuel. Y ahí está el número para que ustedes se comuniquen si necesitan un cabezal, una jáquima o cualquiera de ahí que tenga esta línea. Y ahí estaban las cerneras acompañándonos en el video. Juiciosas como siempre, juguetonas. Y las ovejas también contentas con un cabezal estrenando. Estrenando, más seguro que el lazo que le teníamos. ¿Cómo la ven ustedes? Saludo especial para Don Samuel, para todas las personas de San Juan de Río Seco, Vianí, Bituíma, Guayabal de Siquima, Chaguaní, grandes amigos. Y muchos más que están por ahí, que se me olvidó nombrar. Dios los bendiga. Fabio Enseña, no se lo olvide. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!